Eligió el mar como morada y en sus profundidades el dios Neptuno. Fue en la época griega el dios del agua y del mar, quien con su poderoso tridente agitaba las olas y hacía brotar fuentes y manantiales donde quiera y en causa de su ira provocaba terribles maremotos. Hoy es considerado monumento histórico de nuestra ciudad. La estatua se encuentra en la Plaza España, pero por cuarta vez se burlaron de su autoridad y de lo que representaba, pues solo le quedó mirar como dos sujetos inescrupulosos, envalentonados por el alcohol y haciendo uso de la fuerza, le arrancaban el brazo derecho con el objeto de quitarle su tridente. En estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la Municipalidad Provincial de Arequipa, se observa cuatro jóvenes libando licor en la Plaza España, ubicada entre las calles Colón y San José, donde se ubica este monumento histórico. Es entonces cuando dos de ellos ingresan a la pileta de Neptuno. Uno de ellos ayuda a subir al otro. Una vez arriba, lo rodea hasta llegar al tridente. Entonces comienza a forcejear hasta doblar el brazo derecho de la estatua. No pudiendo robar el tridente, se baja y continúa bebiendo, alejándose junto a los demás de la pileta. En ese preciso instante, llegan los efectivos de Serenazgo y logran capturar a los responsables, identificados como Carlos Arrori Mamani y Juan Carlos Portilla, los mismos que fueron trasladados a la Comisaría de Santa Marta. Actualmente, los dos sujetos están denunciados por el delito de atentado contra el patrimonio, que tiene una pena de cuatro años de prisión. El caso se encuentra en la segunda fiscalía penal a cargo del fiscal Rubén Núñez. Son unos salvajes, no valoran lo que está ahí, la antigüedad de Neptuno, que han traído de Italia, creo que han traído. Y lo han hecho, está mal lo que han hecho, para mí. ¿Y para cómo no son arequipeños? Bueno, hacen quedar mal, pero los arequipeños no creo que son salvajes, como esas personas que han hecho mal al monumento, lo bonito que está. Bueno, esto es una insanidad cultural, pues cómo van a estar destrozando monumentos que son, creo que hasta los han traído de Italia, me parece. Entonces, me parece que estas personas no están actuando en forma normal, son unos anormales. ¿Usted cree que deben ser sancionados? Por supuesto que sí, es daño a los monumentos, por daños a los monumentos. La misma falta de conciencia de los ciudadanos, o sea, no saben lo que ellos tienen, o sea, creo que deberían ser más patriotas en conservar lo que siempre hay en nuestra ciudad, pues. ¿Y usted cree que deberían ser sancionados? Exactamente, pues. Falta la educación, pues, porque la cultura, porque no hay respeto, ya no hay nada, entonces, a nosotros, ¿qué sería? Pues, pues, nos pueden hacer cualquier, por como razón hay asesinato. Hay que cuidar, pues, el patrimonio de nuestro pueblo, que realmente también queremos, ¿no? Ver normal. Para el presidente de la Asociación de Defensa y Protección del Centro Histórico de Arequipa, los casos detentados al patrimonio se están incrementando, especialmente por el crecimiento poblacional, no de manera descontrolada, sino desordenada de los ciudadanos, debido a la falta de educación y cultura de la población. Es un problema cultural y el mecanismo es la educación. Si hacen las autoridades, obras civiles, interviniendo monumentos históricos, como el caso del Patio Puno, ¿no? Entonces, no es solo el hecho de que dos borrachitos quebraron el brazo de una escultura de mármol de Carrara que representan a Dios extraño y extranjero. No, no solo es eso. Es toda una conducta de la ciudad en que hay responsables y los primeros, pues, las autoridades, que son las nuestras. Es que la forma arquitectónica del monumento y la falta de interés de las autoridades por conservarlo contribuye a que indeseables como estos jóvenes ataquen al patrimonio de la ciudad. Tal vez lo que más quieren no es al pez que lleva tomado por la cola, sino al brazo que sostiene el tridente. Porque esa actitud, o en algunos borrachitos o vándalos, provoca que lo quiebren, que se cuelguen de él, o como se hizo hace un poco, hace pocos años, por robar el tridente, fracturaron todo el mármol. Ahora, lo que ha sucedido ahora ha sido una tentación, porque repararon tan mal el brazo original que se veía una cosa extraña y mal hecha. Entonces yo imagino estos señores lo han visto así, se han sentido muy estimulados por el alcohol porque entiendo que se han tomado, y bueno, se han atacado. Algo que en principio tal vez lo han visto descuidado. La última vez que la estatua de Neptuno sufrió un atentado fue cuando robaron el tridente. Esta sería la cuarta vez que la dañan. Ante estos constantes atentados, el monumento no fue bien restaurado, dejándola, por decirlo así, desgastada. La reparación que hicieron del brazo cuando roban el tridente no ha sido la adecuada. Se notaba el parche que tenía, se notaba que era algo extraño, era una prótesis mal hecha. Entonces debió conservarse, y nosotros tenemos especialistas en conservación, no podemos decir que somos un pueblo que no tenemos experiencia en eso. No es cierto. Ha debido hacerse una cosa bien hecha, y le aseguro que, bueno, se le veía con mayor respeto. El monumento de Neptuno se encuentra en la Plaza España desde la década de 1910. Fue un regalo de la familia Forga, quienes trajeron la estatua de mármol desde Carrara, Italia. Fue un obsequio del que fue alcalde de Arequipa, José Miguel Forga, en 1924, cuando Arequipa cumplía, bueno, el Perú cumplía su centenario de la batalla de Ayacucho. El alcalde José Miguel Forga obsequió este Neptuno, justamente a la ciudad de Arequipa, porque ese pertenecía o formaba parte de la ornamentación de la casa familiar de la familia Forga. Pero lo obsequió a la ciudad de Arequipa con el encargo de que fuera conservado en ese mismo lugar. Y ciertamente se ha mantenido y se mantiene por muchos años en ese lugar, que es la Plaza Santa Marta. Este no sería el único caso de atentado contra el patrimonio que no solo deja entrever la falta de educación y de identidad cultural de la población, sino también la falta de conservación de parte de las autoridades, que deberían ser nuestro principal ejemplo. Hasta hace unos siete años o seis, el monumento, y que muy pocos saben su nombre, el monumento a los próceres arequipeños de la independencia, que queda en la placita de San Lázaro, estaba totalmente abandonado. Tuvo que salir un artículo en la revista La Ciudad denunciando esto, para que el colegio de abogados, que era el que se gestionó, que se pusiera ese monumento a comienzos del siglo pasado, intervenga y lo laquearon, lo limpiaron, se adornó el parque. La autoridad no se encargó del cuidado del parque. Desde la época de Cáceres se le encargó a la Miche. La Miche lo conservaba, lo tenía bien puesto el parque, pero no se conservó el monumento como debía hacerse, que es por lo menos limpiándolo. Ahora, vemos otros, que para cuidar los monumentos, otro aspecto este, ¿no? Estamos cercando parques, restándonos espacios públicos. Utilizamos los términos de la represión en lugar de la educación. Dice, por ejemplo, el parque Melgar, ¿no? Para que no haya fumones y no sé qué más. Pero, ¿los fumones por qué están? Porque no hay quien les diga no fumes, ¿no? O sea, no hay la guardia ahí. Y no es cuestión de cercarlo y privarlo para los niños o para los muchachos, los adolescentes que los skaters, que ahí practicaban skater, le quitaron a los niños, a los enamorados y a los skaters del parque por unos cuantos fumones que no pudieron controlar. Solo depende de nosotros mantener lo que es nuestro, porque solo refleja lo que somos, lo que decimos ser y lo que valemos, como ciudadanos y como personas.